Si te pasan estas cosas, es señal de que tienes el ministerio profético, es señal de que eres profeta. Hoy voy a hablarte acerca de algunas cosas que si la estás viviendo o estás pasando por ella, es señal de que tengas el llamado profético y debas a captar la orden de inmediato, ya que fueron muchos los que Dios los llamó de diferentes maneras, pero para la misma misión. Siempre he dicho que los profetas tienen diferentes asignaciones, pero el mismo objetivo, el hecho de que Dios haya llamado a Elías de una forma, a Eliseo de otra forma, a Ezequiel de otra forma, a Jeremías de otra forma, no significa que el objetivo deje de ser el mismo. El objetivo siempre será el mismo y será guiar a un pueblo, será confrontar a un pueblo, será dirigir o hacer que el corazón de un pueblo se vuelva a Dios. Sí, en pocas palabras, ganar esas almas para el Señor. Es el llamado y la asignación de todo hombre, de todo ministerio que el Señor ha llamado. Y voy a empezar con la forma número uno, la fórmula número uno, o mejor dicho, la vertiente número uno, para saber de que tienes el llamado de profeta. Lo primero es que Dios no te deja tranquilo. De alguna u otra manera, hay algo dentro de ti, de tu espíritu, que te mantiene inquieto cuando se toca o cuando se ve cruzado por el área profética. Sí, por ejemplo, he conocido personas que tienen muchos sueños, sueños recurrentes, y por más que quieren dejar de soñar estas cosas, siguen soñándolas. Y lo más fuerte no es que sueñan, sino que lo que ellos sueñan acontece tiempo después. Personas que, según ellos, ellos creen que pensaron algo y luego le pasó a esa persona. Por ejemplo, eso mucha gente le llama premonición, pero no es premonición. Me he encontrado con personas que me dicen, mira, wow, no sé si fue a cosa mía, pero me pasó algo, vi algo, como que a fulano le pasó esto. ¿Y sabe qué? Tiempo después, eso le sucede a esa persona. Señal de que esa persona tiene el don profético o el llamado profético. Estas son dos cosas que no se pueden confundir. Y en otro video voy a hablar acerca de esto. Y ese es tema para otro video. Pero a mí me pasaba esto y yo no entendía por qué. Y muchas veces yo decía, pero qué es lo que me pasa? Wow, ¿por qué tengo esos sueños y después pasan? ¿Por qué a veces veo a la gente y imagino cosas de esa persona y luego esa persona hace lo mismo que yo imaginé? ¿A qué se debe esto? Y yo no sabía que era que yo tenía el ministerio profético. Si a ti te está pasando esto, puede ser que Dios te haya dado el don de profecía o que tú seas profeta, tengas el llamado profético y ni cuentas te hayas dado. Sí, ya sé que van a salir 10.000 y un haters a hablar que no existen los profetas, que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Ya no hay profeta. Si no hay profetas y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, dime qué hacía el profeta Gabo en tiempos de la gracia. No, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Llegaron hasta Juan. ¿Qué hacía el profeta Gabo con Pablo en la gracia después de la ley? ¿Qué hacía? ¿Y qué hacían las hijas de Felipe que eran profetizas? Al hombre se le llama profeta, a la mujer se le llama profetiza. ¿Qué hacían? Mucha gente targiversa este versículo, ya que la Biblia dice que la ley y los profetas, en una versión dice que la ley y los profetas se proclaman hasta Juan el Bautista. O sea que la ley y los profetas venían hablando, venían diciendo acerca de advenimiento de Jesucristo. Eso es lo único que quiere decir ese verso, de que la ley y los profetas proclaman. Porque si usted sigue leyendo el verso más para abajo, se le va a redactar el porqué de eso. Lo que quiere decir es que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. O sea que después de Juan, quien iba era el Señor Jesucristo. Pero esto no quiere decir que ahí se pararon. Dice que se proclamaron hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas. ¿Pero qué fue lo que proclamaron? No dice que se pararon ahí, ni que se destruyeron ahí. Dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hasta Juan el Bautista hubo un antes y un después. Después de Juan, la gracia de antes de Juan, la ley. ¿Usted me está entendiendo? Después de Juan, la gracia que era Jesucristo que vino a marcar el antes y el después. Y antes de Juan, como Juan era el mediador, Juan era el camino. Juan era el que iba a servir de puente para que el maestro cruzara. Juan preparó una azafata. Juan preparó el comienzo y Jesús lo siguió. Por eso dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. No que fue, no que la ley y los profetas terminaron. No, 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 no dice terminado. Dice llegaron, llegaron. O sea, y en otra versión dice que se proclamaron. O sea, que antes de Juan, la ley. Después de Juan, la gracia. O sea, la gracia, o sea, Jesucristo. Exactamente, Jesucristo. Entonces, mucha gente no quiere entender esto. Mucha gente... Por eso cuando Juan predicaba, Juan predicaba de una manera diferente. Diferente, Juan decía, arrepentí yo y convertí yo, porque el reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús decía, arrepiéntase y conviértanse, porque el reino de los cielos ya está aquí entre ustedes. Mire la forma de predicar distinta. ¿Por qué? Porque uno era el que le iba a preparar el camino y el otro era quien iba a caminar por ese camino y quien iba a terminar de empoderar y de manifestar lo que Juan había comenzado. Entonces, mucha gente talgiversa y malinterprete este versículo. Cuando literalmente la Biblia se está refiriendo, literalmente la Biblia se está refiriendo, mi llamado, es a que después de Juan viene Jesús y antes de Juan estaba la ley. Ok, entonces Jesús vemos que como que choca con la ley, pero no choca, porque él es la gracia, él la está haciendo cumplir. Él es la ley y él también es la gracia, él la está haciendo cumplir. Lo que Jesús haga está bien, porque por él viene la ley, él es el mismo Dios. Entonces, Juan no era así, Juan, Juan lo que era ley era ley, ¿entiendes? Juan lo que era ley era ley, Jesús no. La ley decía que sí, que no se podía andar en día de reposo. Jesús le decía, toma tu camilla y anda. O sea, mire cómo parece que chocaban las cosas, pero no era que chocaban, era que Jesús estaba haciendo cumplir su revelación de él y era la misma gracia, hermano, en tiempo de ley. Entonces continuamos y usted debe de entender, no se deje llevar de gente que anda por ahí diciéndole cosas. Si Dios lo llamó como profeta, manifieste eso. La Biblia dice que para los últimos días vendrán gente donde Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. O sea, va a haber un derramamiento del espíritu, Joel 2.28, donde la gente, los jóvenes, hasta los niños, toda carne será llena del espíritu de Dios. Y hoy en día veo mucha gente con ese llamado profético y de profetiza. Y tiene que entender que hay una diferencia entre ser profeta por oficio y tener el don de profecía. También hay gente que no son profetas, pero Dios lo usa de acorde al momento, de acorde a la situación, de acorde al tiempo, ¿verdad? O de acorde al momento que se está viviendo. Ya que un ejemplo, Dios necesita hablarle a alguien, pero no hay profeta. ¿Tú crees que Dios se va a quedar callado? No, Dios es soberano. Dios te puede usar a ti o a quien sea que no eres profeta. Dios te usa y profetizas. Y eso no quiere decir que seas profeta. Pero hay gente que desde antes de formarse en el vientre de su madre, ya nacieron con eso. Tenían ese llamado profético dentro de ellos. Y por eso desde niño son aterrados con visiones y son tocados con sueños, como dice el libro de Job. Porque el libro de Job es un libro profético. Job profetizaba cosas que sucederían miles de años después, cientos y cientos de años después. Porque el libro de Job, según se dice, es uno de los libros más viejos. Y Job, Job era una persona que temía al Señor por revelación de Dios. Ya que en el tiempo de Job ni Abraham existía. Job era mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más viejo, según se dice, que el mismo Abraham. Abraham, entonces continúo diciéndole que en tiempos donde usted se topa con estas cualidades que le estoy diciendo, es porque hay un llamado en usted que usted tiene que desarrollar. Mucha gente tiene el llamado profético, pero de que tienen dos visiones, se van por ahí, agarran un manto, compran un manto de 50 dólares en eBay o en Amazon, compran un manto de esos que son blancos con rayas azules, se lo ponen y se van por ahí a profetizar los primeros que le llegue a la cabeza. Dios no se mueve así. Lo primero que usted tiene que formarse, usted tiene que dejar que el espíritu lo forme y le dé la destreza que el profeta necesita. Su espíritu necesita ser adiestrado en lo profético, ya que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Usted no puede andar por ahí simplemente porque una vez Dios le reveló algo intentando obligar a su propio espíritu o intentando manipular al espíritu de Dios hablando cosas de usted mismo o queriendo que Dios le haga fluir cosas a las malas. No, eso no es así. El profeta se somete a la revelación del espíritu santo y a lo que Dios quiera. Por eso usted tiene que ser formado para saber cuándo operar en una atmósfera y cuándo callar. Porque no todo el tiempo Dios va a hablar. Va a haber un tiempo donde va a ser como estruendo, como terremoto, como torbellino, pero va a haber un tiempo que va a ser como silbo apacible. Entonces hay gente que no entiende esto. Por eso tenemos tanto desorden hoy en día en las iglesias, tantas iglesias divididas, tantos gremios, tantos ministerios rotos por gente que se hace llamar profetas, que no tienen ni la P de profeta porque no son formados, no son adiestrados. Y otros que ni siquiera el llamado tienen, ni siquiera el llamado tienen y andan por ahí. Por eso, si tienes o vives una de estas cosas que te acabo de decir, debes de buscar la dirección del espíritu para saber si tienes el llamado de profeta o tienes el don de profeta, ya que no es lo mismo. Entonces, lamentablemente, hoy en día vivimos un tiempo donde la iglesia y algunos pastores tratan de castrar, tratan de castrar la iglesia, tratan de mutilar los ministerios apostólicos y los ministerios proféticos de las iglesias. Quieren desaparecerlo, diciendo que ya no existen profetas, que ya no existen apóstoles. Esta gente, hermano, le va a dar una cuenta a Dios tremenda porque fueron cinco los ministerios que dejó Jesús, los ministerios que menciona Pablo y al día de hoy siguen fluyendo. Jesús constituyó apóstoles y Pablo lo repite, Pablo lo confirma, guiado por el espíritu, profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Cada uno de estos cinco ministerios se encarga de una función. Ok. Entonces, mucha gente no quiere, no quiere aceptar esto. Dios tenga misericordia y bueno, usted fluye en su asignación. Olvídese de la gente que le está rodeando. Cuando Dios llamaba a una gente, Dios hacía que esa persona se enfocara en su asignación. Olvídese que si fulano, que si mengano, enfóquese en su asignación porque Dios le va a pedir cuenta a usted por su asignación, no por lo que le dijo mengano, que no hiciera, que si hiciera. No, 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 no. No se enfoque en eso. Enfóquese en su asignación porque por eso es que tú vas a dar cuenta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a tu hermano y profeta de la Rosa. Suscríbete a este canal. Si no te has suscrito, andale a este botón rojo que dice suscribirse. Y síguenos en nuestras redes sociales para oración como Dionis de la Rosa en Facebook y Profeta Dionis de la Rosa en Instagram para oración. Recuerda, Dionis de la Rosa en Facebook y Profeta Dionis de la Rosa en Instagram. Dale like al video y compártelo. Shalom u Brajá.